empezamos la caminata a ver estoy grabando con la consola el audio porque porque hay parte que viene con fotos así que después vamos a hacer pruebas de audio y el sonido ambiente y todo eso pero queda medio que se grabaron dos vídeos era ya casi las 8 de la noche acá ya está hasta ahora en otoño ya están casi las luces prendidas de lo que es la luminaria pública la luz natural baja ya es casi noche es un anochecer ya prácticamente ahí está la estabilización óptica yo no voy a decir ni sí ni no evalúenlo usted de ahí lo ven en estabilización óptica yo por lo menos cuando iba grabando si notaba una estabilización óptica pero traté de correr no puedo correr ni un rumor así que lo que trata de caminar rápido en cierto sector que duró 10 segundos aproximadamente después me da me desmayé así que ahí ven las luminarias hay sectores que está oscuro vamos a pasar a estas luminarias de acá pero fíjense que lo que me llamó mucho la atención dada la hora y dado el sacando el tema de la de la de la estabilización es el tema de cómo capta la luz ahí era oscuro oscuro completamente oscuro tapaba todo la arboleda esa tapaba el coso ahora vamos a ir a otra toma en donde también van a haber sectores oscuros ahí está oscuro ya más tarde todavía porque se grabó 15 minutos después o sea fíjense que allá el ya la tarde se nota completamente el sol puesto prácticamente vamos a ver un contraluz acá tratamos de hacer foco mientras caminamos y estamos deseando llegar a casa para el agua viene como acomoda rápido la luz eso me llama la atención cómo maneja la la imagen cómo capta imagen luz de donde no me llama mucho atención desde el nubia 9 20 que tenía que no había algo tan me gusta como todo esto es parte oscura acá no se ve prácticamente nada no hay luminarias porque justo en ese sector estaba la iluminaria rota ahora vamos a ver un par de fotos con la iluminaria media tricky me participe cual alfejisco por lo gordo y fíjense la calidad de la imagen ya le digo pleno atardecer habría que hacerla con cero luz haremos con cero luz pero son luminarias comunes tampoco es que estamos en el madison square garden o sea esta es donde no había luminaria esta es casi sin nada casi sin nada de luz de luminaria y esto es de noche esto es de noche y sin luminaria sin flash cartelito ahí sí está recontra iluminado que esto y que el otro la foto en movimiento está bien yo traté de sacar rápido esta pero salió media movida así que bueno te dejamos hasta acá espero que el vídeo te voy si te sirve para decidir no decidir la compra está en voz o hablo vos nos vemos en otro momento suscríbete al canal a la campanita que este y el otro y nos vemos en otro momento a rebú pasar por bandaguit.com